¿Ya adornó? Ey, Eduardo, Eduardo, ya. A ver si me oyen. No sé si me oyen. Hoy voy a hablar suavecito porque estaba chequeando mis videos y estoy como muy grito. Hola. Hola, Olga, ¿cómo estás? Aquí impaciente esperándome, ¿verdad? Es que estaba acomodando todas las cosas que compramos, amiga. Dice, hola, buenas noches, Adriana. Dice Elizabeth. Bien puntual, ¿edad Elizabeth? Ya no iba a ser el envío, pero dije, no me gusta decir algo y luego no cumplirlo. Entonces, Mayra Gómez dice, hola. Sofía M, hola. Entonces, por eso aquí estoy. Cumpliéndoles, amigos. ¿Por dónde empezaremos? Anianis. Hola, Adri. Al fin puedo llegar. Sí, amiga. Bienvenida. Buenas noches. Top line Joshua o Josué Lugo. Muy buenas noches. Dicen, buenas noches, amigo. Dice, sí, jí, jí, jí. Dice Elizabeth Cisneros. Olga Escobar. Se te ves preciosa, Adri. Dice, Sofía M. Dice, ¿cómo estás, amiga? Bien, hace rato les estaba diciendo que ahora ya no soy Walter Mercado porque el otro día este Eduardo dijo que soy Walter, que parezco Walter Mercado por mi abanico. Miren, ya me compré otro. Gracias, Fernando, por tus sienes y tus thumbs up, tus likes que me dejas. Dice, Fernando Herrera, Cocina y Música Blogs. Dice, hola, amiga. Saludos. Muy buenas noches. Buenas noches, amigo. Bienvenido. Gabriela Enríquez. Dice, hola, Adri. Buenas noches, hermosa. Buenas noches, amiga. Yari 23. Dice, hola, Adri. Hola, amiga. Sofía M. Dice, hola, Fernando. Bueno, ahí se saludan entre ustedes. Dice, espero no hayas comprado cosméticos. Dice Jay Hernández. Sí, amigo, ¿sabes que siempre compramos cosméticos nosotras las mujeres? Dice, Olga, ¿qué labial traes? Traigo, hace rato que hice el en vivo cuando fuimos a comer. Traía, bueno, en sí los dos son muy similares. Hoy no ando tan arreglada, amigos, porque nomás me hice una de volada porque mi marido, como siempre, me andaba esperando en el carro. Ay, ¿dónde está? Miren, hace rato cargaba este. Es de la marca Ulta. Es de la marca de una de las cosas que te llegaron, Olga, una de las cosas que te mandé. Amigos, déjenme avisarles de que ya este, ya le llegó el regalo a Olga y Olga está aquí con nosotros esta noche en en vivo. Olga, puedes decirles que ya le llegó tu regalo, que ya te llegó tu regalo. Pero ahorita, Olga, cargo este, mira. Es de la marca The Balm, se llama Mid, Mad, Huge. Passionate, se llama el labial. Dice, ¿dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Dice, ¿dónde me quedé aquí? Dice, Lula Yuyes, dice, hola Adri, hola amiga. Esa labial está bello, dice Yari23. Sofía M dice, hola Josué. Fernando Herrera, cocina y música, blogs, dice, hola amiga, Sofí. Meritzel Makeup, dice, hola, ya llegué tarde, saludos. No, amiga, apenas acabé de entrar, tengo como cinco, cuatro minutos para hacerte exacta. Topline Josué Lugo, dice, Sofía M, saludos. Fernando Herrera, cocina y música, blogs, dice, hola Yari. Sofía M, saluda a todos. Hola, Eduardito. Meritzel Makeup, dice, hola Sofí. Eduardo, mira, ya compré otra para que me digas que parezco Walter Mercado con mi abanico. Pero les decía que ahora ya soy Dora la exploradora porque me corté el cabello. Hace rato les estaba platicando. Fernando Herrera, cocina y música, blogs, dice, muy bien, amiga, gracias por preguntar. Mia Postres, dice, hola Adri, hola amiga. Eduardo Rendón, dice, Fernando, saludos. Sofía M, dice, hola, corazón valiente. Meritzel Makeup, acaba, acá me quedo para ver las supercompras, dice, sí, amiga. Dice Lula Yuyas, el directo de la comida lo acabo de ver, ¿qué lo dijo? Sí, Lula, porque justamente tú también habías entrado, ¿verdad, amiga? Casi como que nos pusimos de acuerdo. Dice Fernando Herrera, cocina y música, blogs, dice, hola amigo Eduardo. Eduardo Rendón nomás se ríe de mí. Sushila Kira, soy, dice, Mía Postres, salud, thumbs up, dice. Isas Home, dice, hola bella, bellos labiales, dice, Ananis, ¿qué? Anianis. Fernando Herrera, cocina y música, blogs, dice, hola Lula. Lula, hola amiga. Dice Jay Hernández, ten cuidado porque le pasó a la Cochis por usar un producto para las pestañas o algo que usan en el ojo de la marca Revlon. Le dañó la vista. Oh, sí, ¿quién es esa Conchis? Jay Hernández. Dice Corazón Valiente, hola chicos y hermosas, siento no poderlo saludar de una por una, mi celular anda malito. Quiero, pero se borra. Solo, no sé qué sucede, saludos bellezas, dice, gracias amigo, gracias por estar aquí. Isas Home, dice, ¿cómo estás? Bien, amiga, ¿y tú? Lula Yuya, dice, hola Fer, hola, buenas noches, Leol. Olga Escobar, dice, te quedó muy lindo, gracias amiga. A la verdad me lo corté porque ya lo tenía como muy maltratado porque hace tiempo lo cargué rubio, entonces me lo blicheé, entonces cuando me lo estilizabas, dice Isa, sí, cuando me lo enlaceaba y cuando me hacía chinos, ya se miraba muy maltratado, entonces me lo corté porque no me gusta que se me mire así como mucha moscada el cabello. Dice Eduardo Rendón, dice, nuevo ventilador, qué bonito, ¿te gusta Eduardo? Te voy a comprar uno para ti, este, hola, soy Juti, dice, hola, Isa's Home, dice, saludos a todos. Fernando te saluda, Isa, Eduardo Rendón, dice, Lulita, amor, dice, se parece que unos, dice, sí, parece que nos pusimos de acuerdo. Isa's, dice, Fernando, hola, amigo, hola a todos, dice, mi apostres, Eduardo Rendón, dice, Isa's, hola. Bueno, ahí se están saludando entre todos para avanzar en los mensajes, en los, en los comentarios. Dice, ¿qué? ¿Mollete? ¿Pana? No sé qué dijo Eduardo por ahí. Dice, he podido entrar a todos los en vivo hoy, me desbloqueé, no, me desvelé, jaja, ya es domingo. Sí, a Ninis, aquí apenas van a ser las 10, faltan 7 para las 10 aquí en California. Sí, me gusta Adri, dice, ah, bueno. Dice, es que a veces los productos ya están vencidos y aún así no queremos tirarlos, dice, pero es necesario. A mí me pasó con un delineador de Elf, cuando me lo ponía, me ardía. Él, un solo ojo y yo insistía, dice, Meritz, Meritzel Makeup. Este, toma agua, dice, Olga Escobar. ¿Para qué, amiga? ¿Para qué tomo agua? Dice, es que tengo hambre, por eso dije, mollete, dice Eduardo. Dice, Meritzel Makeup. Dice, no sabía que era el delineador hasta que me di cuenta y lo tiene, y lo tiene. Compré uno nuevo y todo cambió. Ok. Hola, amigo Josué, dice Isas Home. Hola, Mia Postres, dice Angie Molina. Olga Escobar dice, aquí ya van a ser las 11. Dice, Topline Josué Lugo, dice, hola Isas. Mia Postres, dice, hola Angie Molina. Ay, ya hablé mucho. Elizabeth Cisneros dice, Adri, está muy bonito el color de labios que traes y se te ve muy lindo. Gracias, amiga. Eduardo Rendón le da risa. Dice, aquí ya es la una, dice Meritzel. Sí, amiga, aquí también van a ser las 11 en Cabo, San Lucas, Baja California Sur. Dice, hola, soy Judit. Eduardo, hola, dice. Dice, ¿por qué gastas mucho tu voz? Dice. Sí, verdad, me da un jugo. Un jugo, digo, una botellita de agua, hija. Hijo, alguien. Alguien que sea caballeroso. Dice, Topline Josué Lugo. Dice, no olviden dejar sus likes en este chat. Así es, amigos, ya saben que entrando y dejando sus likes. Dice Angie Molina, sí me gusta el color de tu prop. Gracias, precioso. You welcome, dice. Aquí faltan cinco para las diez, dice Fernando. Angie Molina dice que el color de mi pelo ya se está haciendo muy feíto, amiga. De aquí de las puntas ya se está despintando. Me gusta más cómo se mira como en la parte de arriba. Pero anyway, amigos, ya vamos a empezar con las compras por dos. Dice, te ves bien guapa. Dice, Sol, gracias, hermosa. Dice, aquí son la una, dice Eduardo. Allá en Nueva York, ¿verdad? ¿Por qué quieren empezar, amigos? ¿Por los zapatos, por los cosméticos o por las cosas de la casa? Hola, Adelia Blocks. Díganme, ¿por qué quieren empezar? Cosméticos, cosas del hogar o zapatos? Cosméticos, jaja, dice. Ok, vamos a comenzar por los cosméticos. Tú dale, amiga, dice Fernando. Ok. Miren, allá en el, en el, en el, ay, no sé si se mira. Déjenme lo saco. En el mall de los pobres me compré estas brochecitas. Estas brochitas. Miren. Sí, Nueva York, dice Eduardo. Todo el set este me salió por, ¿por cuánto? Por 12 dólares. Y, ay, ya de una vez las voy a sacar, amigos. Dice, qué lindas, dice Olga. ¿Sabe por qué agarré estas? Les traía ganas porque. Quería una que estuviera así como bien finita como esta, miren. ¿Ven qué delgadita está? Lo quiero más que nada para la parte de la nariz, miren. Se me hace más práctica. Y agarré una extra. Una extra, déjenme la estoy, yo me salgo. Esta otra también la agarré extra. Por si pierdo una, pero no, yo, a mí no se me pierde nada. A pesar de que tengo bastantes brochas, yo sé. Todas y cada una de las que tengo. Entonces, por si tengo sucia una o por X razón que necesite, compré una extra, jaja. Dice, oye, llevo algo en la espalda y montado en la bicicleta, jaja. Dice, ¿podrías decir para qué sirve cada una? Olga, las brochas son para como ustedes se vayan acomodando. Por decir, esta la puedo, yo la utilizaría para mi base, para poner y difuminar mi base. Esta podría ser para mi rubor. Esta otra podría ser para mi contorno. Y esta puede ser para la, la, contornear la nariz, estas que están más finitas. O también la pueden utilizar para, como esta otra para sombra o, como les digo, ustedes como se acomoden. No tienen que usar las, las brochas que, por decir, oh, pues esta es para sombra, solo para sombra la vamos a usar. No. Ustedes como se vayan acomodando, así las, las pueden ir utilizando. Dice Mericel, así es, cada quien les da un uso, un uso distinto. Así es, Mericel Makeup. Cada una se acomoda como, como uno puede, ¿verdad? Y agarré estos delineadores de la marca Italia que ya se los he recomendado para que no digan que solo de marca uso y que no sé qué. Esta también es de marca, amiga, pero aunque de marca baratita, pero es muy buena. Los tres son mate. Este es un café, un azul y un negro. Hola, Molleto, dice Mía Postres. Eduardo Rendón dice que thumbs up. Mis postres, amiga, saludos, dice Topline Josué Lugo. Hoy, dice, hoy sí, esos son buenísimos. ¿Estos, amiga? Los de Italia, Mericel. Buenísimos, dice. Dice, les dejo mis bellos y bellas, dice. Oh, dice, los dejo mis bellos y bellas, dice Isas Home. Ok, amiga, gracias por estar aquí. In Style with Angie. Dice, buenas noches a todos. Buenas noches, amiga. Que descanses, Isas Home. Miren, también encontré estos brillitos de Beauty Creations. No sé si los alcancen a mirar. Qué bonitos están. Son así como entre verdecitos, rositas, morados. Dulces sueños, mi amiga Isas, dice Fernando. Linda noche, Isas, dice, corazón valiente. Ay, para el cabello agarré estas cositas. Yo pienso ya las conocen todas estas. Valiente, dice, saludos, dice Eduardo Rendón. Miren, también agarré estas para el cabello. Están bien bonitas. Estas me gustaron muchos. Miren cómo tienen así como brillito. Como brillitos por dentro. Agarré estas. Gracias, Olga. Yo me las hice. Y la de los pies también así las cargo. Agarré esta otra que es en forma de como una mariposa. Agarré esta otra que es más chiquitita. Tiene una florecita. Y esta otra tiene un corazoncito. Dice, que sueñas con la persona ideal, dice Topline a Josué Lugo. Dice, amiga, ¿cómo se utiliza la toallita desmaquillante? Déjame ahorita te digo, Olga. Déjame acabo con esto. Esta que es como en forma de moñito. Y esta es en forma de mariposita. Todas esas son a pinzitas para el cabello, amigas. Olga, te digo rapidito. La toalla desmaquillante solamente la humedeces y ya te va a desmaquillar. Fui a la 99 cents only. Y agarré estos acrílicos. Miren, amigos, qué bonitos están. Están más o menos de un tamaño normal. Y solo me costaron 2.99, miren. Y estos los quiero utilizar para organizar mis labiales. Porque si miran, los tengo por ahí. Y cuando limpio, tengo que estar limpiando uno por uno, uno por uno. Y entonces se me hace más práctico guardarlos aquí y los cierro. Y ya cuando tenga que limpiar o sacudir, nada más, pues, por encima. Y agarré 3. Miren, los podemos encimar. Ay, ¿por qué? Ay, amigos, siento que les estoy gritando. Voy a relajarme despacito. Dice Torres Blogs. Dice, hola, hola, amiga, bienvenida. Gris y Cakes dice, Sol Pérez le manda besitos. Qué bonito, dice Torres Blogs. Corazón Valiente dice, hola, Torres. Muy bonitas piezas, Adri. Dice Eduardo, gracias. Dice, vaya, amiga, buenas noches. Dice, mía, postres. Miren, les voy a enseñar porque agarré 3. Estos organizadores también los pueden utilizar como para sus joyares, sus aretes, sus anillos, para lo que ustedes quieran, amigos. Ya les he dicho muchas veces que uno usa las cosas como uno se acomoda. Anuca Peña dice, hola, Adri. Hola, amiga, buenas noches. Bienvenida. Miren, así puedo juntar los 3 y ya, pues, tengo como, no, no tengo divididos mis labiales como por aquí. Tengo unos, pero ya tengo otros, aquí abajo otros y así los coloco todos en un solo lado. Gracias, Eduardo. Dice, chicas, dejen su, ¿dónde se fue? Sus likes son gratis. Sí, amigos, no sean malos, no les cuesta nada. Déjenme sus likes. Ahí en la 99 también compré estos que, miren, están bien bonitos. Estos los compré porque estamos tomando jugos verdes. Entonces, yo lo que hago es que meto mi fruta en bolsitas de Ziploc para que estén listas. Y ya nada más saco una bolsita y hago mi jugo verde, ¿verdad? Pero se me hace más práctico aquí, miren. Y además dice, healthy, cheese, lettuce, protein, tasty, apple, banana, salad, vitamins, blueberries. Bueno, todas las cosas saludables, miren. Agarré estos son, traen 3 por 99. Dice Torres Blogs, dice, qué buena idea. Sí, amiga. Dice, chicas, dejen sus likes. Dice, es que estoy viendo las cositas que trae Adri. Dice, aquí estoy. Ok, amiga, gracias por estar aquí, solecito. Quiero abrir estos otros, pero, ay, no puedo muy bien. Dice, muy práctico, ¿qué, mi amor? Sí, de tu caballo. Miren, agarré 4. Agarré un rosita, dos rositas y dos verdes. Y pues sí se me hacen lo suficientemente grandes como para que le quepa todo lo que le echo. Si quieren ver cómo organizo para hacer mis jugos, ya les hago mañana el en vivo de cómo pico todo y cómo lo tengo organizado. ¿Qué les parece? Dice Aninis, qué buenos son, qué buenos son esos organizadores, amiga. Pero ten cuidado donde los pones, porque los míos los puse en muy mal lugar y se cayeron y se partieron. O no, sí, en verdad, amiga. Guau, qué bueno que me dices. Yo los pienso tener aquí a la mano. Déjame te enseño para que veas. Aquí, mira, aquí tengo mis labiales. Entonces, ahí los pienso poner, aquí en esta esquinita de aquí, para que sean más prácticos. Y cuando me maquillo, pues aquí tenga para escoger. Dice, vale, entonces de ese 99 me hablan hoy en la mañana. Vale, entonces de ese 99 me hablaban hoy en la mañana, dice Corazón Valiente. ¿Quién te hablaba, amigo? Muy bonitos, parecen toppers para comida. Sí, así son, Eduardo, como toppers, pero me gustan las palabras que dice y que tienen buen tamaño. Dice, amiga, el labial que traes puesto lindo, ¿qué marca es? Ay, ¿dónde dejé el labial aquí? Mira, es este de la marca The Balm. Se llama Meat Man Huge y es Passionate. Vanuca Peña, y hace rato traía este que es muy similar. Te enseño las dos opciones por si no llegas a encontrar uno. Este lo encuentras en Ulta. Es el tono Strinking. Anisabel dice, beauty, Anisabel beauty dice, hola, amiga, hola, buenas noches, bienvenida. Qué bonitos, dice Sol Pérez, gracias, amiga. Anisabel beauty dice, qué bello labial, gracias. Qué hermosos, amiga, dice. Mexicano Río dice, hola, buenas noches. Buenas noches, amigo. Ok, ahora vamos a empezar con las botas. Miren, les estaba platicando de hace rato que fuimos a comer, que hay una tienda que está cerrando. Mañana es el último día. Está allá para el lado de San Bernardino por la E y la Orange Show, más o menos, por ahí. No sé si conozcan. Pero miren, están cerrando la tienda y yo me agarré estas botas. Se miran raras y no me gustó esto de arriba. Pero estas y con unas jeans se miran muy bonitos para ir a los rodeos, a los jaripeos o como los conozcan. Dice, muy buenas compras y muy útiles, dice. Yo aquí de metiche, asunto de damita. Dice, no, amigo, ¿por qué? Imagínate qué tal que llegues a utilizar los toppers o los contenedor. Los toppers te sirven a ti, Eduardo, para tu comida saludable que haces. Hola, hija adoptiva, dice Lula. Dice, wow, dice Olga Flores. Oh, pero déjenme platicarles de esta tienda que está cerrando. Miren lo que valían estas botas, amiga. Amigos y amigas. Valían 139 dólares. Ok. Yo tengo una 99 only muy cerquitas. Y sí, de verdad que hay muchos productos que otras tiendas están caros. Ahí están súper baratos. Sí. La Nary Nine debería, este, de, ¿cómo se llama? De mandarme productos para que yo le dé promoción. No que esté haciendo la promoción sin que me paguen. Miren, agarré estas otras, pero esta, ay, mira, mi lámpara la tengo alumbrando para otro lado. Miren, estas se las agarré a mi hija. Y estas valían 69.99. 70 dólares, póngale. Y estas, las mías valían 140. ¿Cuánto va ahí? 140 y 70. Son 210. Lleven las cuentas, ¿eh? 210. Sí, ya mero te van a pagar para promocionar. No, Lula, aunque sea que me manden los productos gratis. Y estas otras se las agarré para mi enanito, para mi Landon. Estas valían 49.99 o 50 dólares. Hola, chicas, dice, hola, chicas, dice Eduardo. Dice, ah, ya, se usan mucho esas botas. Oh, ya se usan. No, Lula, bueno, depende a dónde vayas. Si vas a un rodeo o no sé, allá donde, donde hacen jaripeos y esas cosas, pues sí. Dice, dice, dicas, mi amor, besitos, dice Eduardo. Hola, Carmen, buenas noches. Carmen Oropesa, hola, Adri, buenas noches a todas, dice. Ando chequeando a ver si no se me pasaron algunos comentarios. Ah, chuchuchuchu. Bueno, luego les voy a enseñar cómo se van a mirar puestas estas botas, amiga. Amigos. ¿Y cuáles otras agarré? Oh, y estas se las agarré para Bradley, para el niño de en medio. Son de vestir. Me gustaron tus botas, dice Olga. Dice, tremenda oferta, amiga, porque esas botas son caras. Sí, Aninis, les digo, ¿cuánto iba la cuenta? Como ciento, como doscientos cincuenta. No, doscientos sesenta. Y estos tenían diez dólares. So, doscientos setenta. ¿Y saben cuánto pagué, amigos? Adivinen cuánto pagué. Dice, soy cabello. Dice, sí. Cindy, dice, lindo el tono de tu pelo. Gracias, amiga. Amiga, su maquillaje tan lindo. Yo pienso que dice, Vicas Darro Neves. Gracias, amiga. Dice, me mandaron a comprar en la noventa y nueve y les dije, mejor dame uno de a cien, porque no entendí eso. Ja, ja, ja. Dice, en la noventa y nueve, amigo Luis, quiere decir que solo vale un dólar. Ofertón, dice. Bueno, por todo pagué ciento cincuenta dólares, que hubiera sido solo el precio de estas, amigos. Así es que, es más, les voy a ser sincera. También traía otras así para mí, pero estas como que me quedaban poquitito apretadas de aquí porque llevaba calcetines gruesos, pero aún así no me quise arriesgar porque dije, si no me quedan, ¿para qué? Y le dije, teníamos el canasto lleno de zapatos. Y le digo a mi marido, ¿sabes qué? No, 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 vámonos, vámonos. Le dije, porque aquí iban a ser, yo entre mí, dije, aquí iban a ser más de 300 dólares. Y estaba con que sí, con que no. Y dijo, vamos a llevárnoslos. Dice, pues, ya los tenemos. Y le digo, vente, pues, vamos a la caja a ver. Y cuando me van diciendo cien cincuenta, dije, guau, creo que me regreso a dejar las otras que dejé por ahí. Este, dice Elizabeth, guau, muy buenas rebajas. Sí, amiga, mañana es el último día de esta tienda. Y venden también ropa, pero es que, ay, había un gentillerío así. No, 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 me desesperé. Y le dije, no, ya vámonos. Ni ganas de ver ahí entre tanta gente. Pero sí están muy bonitas. Estas, las de mi hija, también me gustaron. Pero como que no me gustaron muy bien porque están muy chatas. Pero están bonitas, amigos. Y qué más compré. Oh, en el suami de los pobres que les digo, fui a comprar yo mi comal. Y unas cucharas soperas. Y este es el comal que compré, amigos. Es de teflón. Dice, no es por promoción, solo es para que tenga esa opción. Dice, y ahorren un poquito, y ahorren un poquito de dinero. ¿Verdad que sí, Fernando? Sí, tienen que ayudar. Dice Sol Pérez. Sí, me imagino. Súper lindas las botas, dice More Makeup 14. ¿Cuáles te gustaron, amiga? ¿Las mías o las de mi hija o las de mi hijo? Mira, estas son las mías. Con pantalones de mezclilla. Miras, qué bonitas se miran. Les digo, ya les voy a enseñar cuando me las ponga. Esas eran las mías. Estas son las de mi hijo. Dice Eduardo Rendón. Bueno, Adri, me voy a dormir. Ya estuve un rato. Que descanses, amiguita bella. No, Eduardo, que a dormir. Aquí quedes hasta que se acabe el en vivo. Este, a dormir solo el panteón cuando nos vayamos a morir. Ahorita todavía no. Y estas son las de mi hija, amiga. Tú dime cuáles son las que te gustaron más. Dice, amiga, vi la fiesta de tu esposo. Me encantó el cake, que estaba bien original. Sí, ¿verdad, Anianis? Y no sabía. Él no sabía de su fiesta ni menos del cake. Cuando le dije, ayúdame a traer el pastel, no, ni sabía. Sí, lo mandé a hacer así. Dice, todas las botas están bien bonitas. Dice, in style with Angie. Gracias, amiga. Dice, qué bonitas botas. Dice Eduardo. Ando sacando el comal, amigas, para enseñárselas. Aquí me gusta porque cuando les hago yo desayunos a, pues, a mi familia. Aquí me cabe todo. Como, por ejemplo, dice, a dormir al panteón, dijo Adri. Dice, corazón malete. Claro, mira, trae una palita gratis y no sabíamos. O les decía que aquí podemos cocinar como tocino, pancakes, huevito, de todo. Aquí les hago a mis hijos. Bueno, a mi familia entera. Ja, ja, dice, corazón valiente. Y mi maridín agarró esto. Que dice que va a ser que pescado, que mojarras, que camarones, no sé qué. Pescado zarandeado y mojarras y camarones y no sé qué va a ser. Así es como se mira. Y eso fue todo lo que compré, amigo. Ahí todo lo compré. Ay, ahí se me cayó aquí. Así es, chicos. Fue todo lo que compré. Dice, ok, aquí sigo, amiguita bella. Dice, Eduardo, Eduardo, eres masoquista. ¿Te gusta que te regañe yo? Dice, Meritzel, Meritzel Makeup. Dice, hoy sí, esa parrilla está de lujo. ¿Tú la sabes utilizar, amiga? ¿Tú qué cocinas en ella? Dice, yo por eso siempre visito el panteón cuando estoy cansado. Dice, corazón valiente. Dice, las mojarras asadas son bien ricas. ¿Cómo las preparas, amiga? Cuéntanos para hacerlas. A ver si las hacemos este domingo o el otro. Dice, sí, soy masoquista. Dice, sí, Eduardito. ¿Sabes que todos te queremos por aquí, hombre? ¿Para qué te vas a dormir? ¿Vas a tener pesadillas? Xochitl anda de vacaciones. Dice, hace rato en el en vivo, ¿de quién dijo? De Cristín. Dice, Eduardo, Xochitl. Y le digo, ay, Eduardo, ya estás sueñas que la miras. Xochitl anda de vacaciones con su marido. Dice, insta, y dice, jaja, corazón valiente. Dice, las mojarras enchiladas. ¿Cómo se hacen esas, amiga? Cuéntanos. ¿Se oyen buenas? Dice, moremakeup14. Dice, bueno, las tres pares están lindas, amiga, pero me encantaron las de tu niño. Están bellas. Yo creo que me gustaron más las de tu bebé porque mi esposo tiene unas iguales. Saludos, mi chula. La gracias, hermosa. Sí, a mí, te digo, yo también iba a traer estas. Y a mi esposo dice que él en México tenía de estas también. Pero él tiene bien mala suerte. Él no encontró ninguna de sus size, ninguna. Puro size grandote, sabía. Dice, corazón valiente, se anda riendo. Top line, Josué Lugo dice que dejen sus likes, amigos. Acuérdense, llegando y dejando su dedito arriba. Sol Pérez dice, ya me voy, amiga. Ya es muy noche. Buenas noches, amiga. OK, Sol. Gracias por acompañarnos un rato y que pases buenas noches. Dice Eduardo Rendón. Compraste muchas cositas. Qué bien. Dice, top line, Josué Lugo dice, solo pares. Oh, Sol Pérez dice, dulces sueños. Sí, Eduardo. Díganme, ¿quién quiere? Oh, déjame, le voy a tomar la foto al este. Amor, hazle un screenshot. Para la receta de, para hacer las, ¿cuál se llama? Meritxel, déjale, voy a tomar foto a tu comentario para la receta. O ahí se quedan los comentarios, por si las moscas. Vamos a hacer la receta de Meritxel Makeup. Dice, tu esta chile guajillo, unos tres ajos, unos chiles de árbol al gusto, un pedazo de cebolla, un poco de sal. Ya que el chile guajillo esté tostado, remójalo en agua. OK, y que sigue, amiga, no me dejes a medias. Lula Yuyas dice que le gustaron los tenis. Tenis no compré, amiga. Olga Escobar Flor dice, bueno, amiga, me despido. Que descanses, muy lindas compras. Gracias, amiga Olga, por estar aquí. Y confírmales que sí te mandé el regalo y que ya te llegó y que ya lo tienes. Solecita que descanses, nena, dice Eduardo Rendón. Dice, no te encontré en el Facebook, Adri. Dice, sí, amiga, mira, aquí estoy. Dice, ¿qué pasó con tu experiencia con las llaves? Dice, no, pues ya decidí que solo la persona que tiene las llaves de mi corazón, Lula, va a ser mi administrador, o sea, mi marido. Porque ese día se hizo un problemón ahí. Pero bueno, ya no vamos a hablar de eso. Mira, este, Meritzel. Así estoy en el Facebook. Dice, ya que el chile está hablando, pones a la mitad de un jugo de naranja, un limón, es lo único de agua. Se le vas a poner. Dice, More Makeup 14. Dice, yo no alcancé a ver todo que compraste, pero bueno, para la próxima tengo que llegar temprano. Amiga, de todas maneras, yo dejo el en vivo ahí por si quieres ponerlo al inicio. Ay, creo que ya ni se mira. Hoy, pues se apagó. Se apagó. Este, entonces ahí puedes mirarlo, amiga. Puedes ponerlo del inicio y ahí vas a ver lo demás que compré. Dice, Fernando Herrera, dice, cocina y música blog. Dice, yo tengo uno como ese y la verdad que sí son muy buenos porque no se le pega nada. Yo lo compré en Target. Ok. Sí, yo también tengo uno de Princess House, amigo. Es muy bueno, pero se me hace más práctico ese porque el de Princess House está bien pesadote. Dice, los zapatos. Oh, los zapatos te gustaron a ti, Lula. Mi marido, fíjate lo chistoso, Lula. Cuando mi marido y yo andábamos, que no teníamos, pues, los niños, este, él usaba mucho de este tipo de zapato. Tiene unos negros y unos blancos. Y le decía yo, mira, cuando íbamos a la tienda, cuando ya tengamos nuestros hijos y les enseñaba zapatitos así, pues ya. Ahora se nos hizo comprarles de adeberas a los niños. Dice, cuando vayas a la pulga me compras pet shops. Dice, y me los vendes. ¿Pet shops? ¿Cuáles son esos, Carmen Oropesa? Dice, Lula. Y ya se dice, no encontré botas de dibujo. ¿Cómo que no, Lula? Ya hay. Sí hay porque ya alguien me las andaba poniendo aquí las botas. Meritzel Makeup. Dice, es lo único que le vas a poner de base a la licuadora. Y dice, OK, te busco. Dice, InStyle with Angie. Me avisa si no me encuentras, amiga. Dice, felicidades por tus mil, Adri. Dice, corazón valiente. Gracias, Luis. Dice, top line Josué Lugo. Dice, Fernando. Cuando vengas a Boston, tienes que venir a mi casita. Eduardo Rendón dice, yo también tengo llave. Pon tu llave mágica, Eduardo. Como la que puso la Cristina el otro día. Dice, InStyle with Angie. Dice, ¿tienes Instagram? Sí, amiga, también tengo Instagram. Tengo de tocho morocho nomás que a veces casi no me meto. A mí, es más, ni sé ni cómo me llamo en el Instagram. Me llamo Adis Garciar. Déjate, lo pongo aquí. Ahí. Sí me encuentras en el Instagram, amiga. Dice, yo también te... Ah, dice Meritzel Makeup. Dice, OK, yo te mando en el Face el mensaje. OK, amiga. Déjate, busco, dice Meritzel. Meritzel, a ver si me encontraste, déjame saber. Si no, ahorita yo te busco también a ti. Y, pues, ya te mando friend request. Dice, Fernando Herrera Cocina y Música Blogs. Dice, claro que sí, Josué. Muchas gracias por invitarme. Lo mismo te digo. Digo, mi casa es tu casa. Aquí en Adwater, Adwater, California. Dice Corazón Valiente. Se apagó la pantalla del celular. Oh, sí, ya sé. Dice Eduardo Rendón. Zapatos de charol son esos, Adri. No, amigo, no son de charol. Brillan porque están nuevecitos, pero no son de charol. Son así de pielecita y están bien suavecitos, eh. Bien suavecitos y bien cómodos que se sienten. Ah, tienes Instagram. Ya le puse el Instagram. Dice Topline Josué Lugos. Dice Corazón Valiente. Dale un estrayón. Y se arregla el cel. Dice InStyle with Angie. Dice, OK. Julio César, hola. InStyle. Dice, OK. Mejor te mando la receta por Insta. Dice, está bien Meritzel. Dice Carmen Orpesa. Son unas mascotitas chiquitas. Son juguetes pequeños. Son animalitos kawaii. Son coleccionables. Mayra. Déjame, le pregunto a mi hija si son unos que le agarré el otro día. Mayra. Elizabeth MC. Dice, hola, guapa. Hola, amiga. Buenas noches. Bienvenida. Mayra. ¿Tú sabes cuáles son los pet shops? Ah, mamá, 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 mamá. ¿Dónde me quedé? ¿Qué te iba a decir? Dijo la India, Yuridia. ¿Qué te iba a decir? Dice, hola, ¿cómo están? Dice Julio César. Muy bien, amigo. Aquí en el chisme, ya sabes, como siempre. Lula Yuridia dice, no tengo. Ay, espérame, ¿qué? Dice, no tengo, ¿qué? No tengo botas de dibujo. Sí, Lula, sí hay. Ahí me las pusieron varias. Dice, Josué, el de Adri. Ella andaba mostrando su face y luego se le apagó y dice que buscan. Oh, sí, que se me apagó el teléfono, Adá. Dice, ¿cuál es tu Instagram? Perdón. Es que tengo mi marido roncando al lado mío y no escuché. Déjate, lo pongo. Mayra. O Meritzel ya me mandó una solicitud aquí. Este, ¿cuál es mi Adis? ¿Cuál dije que era? Adis, Adis Garciar, creo, ¿verdad? Garciar. Así me encuentras. ¿Qué me preguntó? Adis Garciar. Mami, ¿cuáles son los pet shops? ¿Tú tienes pet shops? Los, dice que unos animalitos chiquititos. Oh, no, pero he oído de ellos. Oh, no, no. ¿Cuáles son los que te agarramos el otro día, los chiquititos? Dice, amigo corazón valiente, ¿puedes comentar en mi último video, porfa? Dice Julio César, Elizabeth MC, dice, hola, corazón valiente. Dice Eduardo Rendón, a mí también me gustan los zapatos. Se ve uno muy bien con ropa de vestir. Claro que sí, Eduardo. Te iba a decir, claro que sí, hermosa, le iba a decir. Ay, no. Dice, subí un video bonito. Vayan a ver cuando salgan del directo. Gracias, dice Julio César. Quina esqueda. Hola, buenas noches. Dice, hola a todos. Dice, ya los dejo acá, casi son las 2 de la mañana. Trabajo, saludos, pasen. Todos, una niña. Cállate, no, que tú me enredas. Es que aquí mi administrador me está hablando y no sé qué dice. Se le atoró el pan. ¿A qué se le atoró? ¿A quién no se le atoró? ¿Dónde está? ¿Dónde se te atoró, quién? ¿Dónde? No lo miro. Dice, ya me estás confundiendo con mujer. Sí, Eduardo, ya estoy bien loquita. Como a veces le quiero decir, hijos. Y les digo, amigos, les digo a mis hijos. Ay, no. Dice, amiga, no te encontré. Me parecen muchas adrizgar. ¿Tú cómo estás? Así como a Nianis para buscarte. Sí, es verdad, amigo Molleto, dice. Así estoy, amiga. Meritselia me encontró. Adis. Estoy como Adis Garciar. Déjame te lo escribo. Adis Garciar. Saludos desde Perú, dice Julio César. Dice, los invito a que vean mi nueva moto, dice Subline Josuelu. ¿Dónde está, amigo, tu moto? Miselianos y más. Dice, hola, ¿cómo están, chicos y chicas? ¿De qué me perdí? De nada. Aquí nada más andamos chismoseando. ¿Dónde está? ¿Cómo la encuentro, dijo? Añani00. A ver, déjate, busco yo. ¿Dónde se fue? Añanis. Añanis. Cero, cero. ¿Ya te encontré yo? ¿Esta, verdad, amiga? Añanis, dime si esta eres tú. Dice, el tocayo está como policía. Sí, amigo. Dice, Lula Yuyas. Lalillo Palillo. Dice, ay, yo sí le digo nada más, Lula. Dice, el tocayo está como policía. Julio César. Dice, hace rato que pasé por tu casa. Dice, sí. Dice, ya te encontré, amiga. Entonces, ya ves de volada, te encontré yo. Este. A ver, ¿cuáles más me pasé? Dice, Julio César. Dice, top. Ya vi tu moto y comenté. Espero que comentes en mi último video también. Dice, mi moto está en mi canal. Ok, amigo, ya vamos a verlo. A verla. Eduardo Rendón dice, Julio. Saludos, amigo. ¿Qué más? ¿Qué más? No, mira, ¿a quién se le atoró? Aquí, déjenme ver a quién se le atoró el pan. Dice, ahí te dejo mi chulada que mañana tengo que trabajar para la otra. Llego temprano para la buena plática. Buenas noches a todos. Ok, amiga. Gracias por estar por aquí. Ariel Ortiz dice, hola. Dice, no tengo. Ven y te enseño. No tengo. Dice. No, amiga. Mejor así las dejamos. Dice, amiga. Ay, se me atoró el pan. Ja, ja, ja. Dice, oye, mire. ¿Pero por qué se le atoró? ¿Por qué se te atoró el pan, amiga? Dice, ya perfecto. Ya te tengo chequeada por todos lados. Dice. ¿Qué, mi amor, fíjese? Sí, mi amor. Vamos a enseñarle sus botas. Aquí mi gordito ya se quiere poner las botas. Dice, vamos a ponérselas para que se las modele. ¿Cómo se puso cabecita? Córtale este. Ahorita te las mido, papá. ¿Por qué este? Porque necesito una cosa muy dura y no tengo las tijeras aquí a la mano. Mira a tu papi que te las pongo. Dice, yo tampoco tengo. Te encuentro en el Facebook. Dice Lula. ¿Tú cómo estás, Lula? ¿Por qué será que no me encuentran? Si estoy pública, no estoy. Dice, corazón valiente. Dice, hola. Lula, ¿cómo estás, amiga? Bueno, ya sé que bien, bien chula, ¿verdad? Pero ¿cómo te encuentro en el Facebook? Dice, Anianis. Hola, corazón valiente. Yo muy bien. Y tú ya sabía que me ibas a decir. Ya se las de papi, mi amor. ¿Cómo los busco? A ver, ¿cómo no me encuentro en el Facebook? Como Lula y Uyaz. Ok, déjate, busco. Lula y Uyaz. Aquí estás. Era de volada. Te encontré, Lulita. Dice, no te encuentro en Facebook. Ok. ¿Cómo estás así como InStyle with Angie o cómo te busco? Dice, corazón valiente. Yo tampoco la encuentro. Dice, ¿por qué no tengo face? Ay, Luisito. Sí, dice, ok. Déjenme las busco yo más fácil. No entiendo por qué si yo no estoy privada, amigos. Desolada. Sí, dice, InStyle with Angie. With Angie. InStyle with Angie. Esta, amiga. De volada, dice. Nomás se anda riendo Fernando Herrera Cocina y Música Vlogs. Dice, yo tampoco te encuentro. Yo estoy como Les Villalobos. Sí, ok. Ahí te voy a. Pero es tu página. Ese no es tu Facebook. Ahí te sigo o qué. Te voy a mandar un mensaje. De boluda. Dice, de volada, amiga. ¿Cuál de boluda? Ahí te mandó un hola. Dice, ¿y por qué tan seria en tu foto? Yo siempre soy seria, Lolita. Dice, digo de volada. Sí, dice. ¿Quién otro aquí? ¿Qué no me encontraba? ¿Quién o este Les Villalobos? A ver. Les Villalobos. Les. A ver. Carmen, ¿ya? ¿Es estar estuada, Carmen? Dice, sí. Dice, got it. Sí, ajá. Dice. Se está cortando. No. No me digan eso, amigos. ¿Esta eres tú, verdad, Carmen? ¿Se corta? Dice, sí. Ok, ya. Para que no me anden buscando tanto, ya las encontré yo más rápido. Bueno, amigos. Pues es todo lo que les iba a enseñar, chicuelas y chicuelos. ¿Qué mal está? En serio, ya no tengo más. Es todo lo que he comprado por ahorita. Ahorita nada más lo que voy a hacer es organizar, como les dije. Ay, se me cayó. Mi algo. ¿O no les enseñé los estos? Bueno, sí se los enseñé, pero no se los mostré cómo se miran. Todo con los dientes. Así hace. Déjeme, se las voy a, le voy a hacer los swatches. Dice, yo pensé que era la señal de mi teléfono. Hasta me subí al techo de la casa y era el internet de Adrián. Ay, sí, tú, Luisito, mentiroso. Seguro ya estás bien acostado y dices que te subiste al techo. ¿Será que te subiste a la cama porque estabas sentado en el piso? Déjenme, a ver si. Le da risa a Lula. Y a veces hasta Lula te miró. ¿Verdad que sí, Lula? Tú mira, este es a Luis. Dice, ja, ja, hay corazón valiente. Dice. Dice mi marido que estás llorando, Lula. No, no se está riendo. Ya ves como cuando lloras, eh. Cuando te ríes que hasta te salen las lágrimas como cuando te ríes tú. Ay. No se quieren abrir, amigos. No quieren. Ya nada más se los abro y ahora sí ya me despido, chicos, eh. Porque tengo que hacer la mimis. La mimis porque mañana me tengo que levantar bien tempranito. Porque luego me regañan que no me levanto temprano. Que no estoy lista. Que guau, guau, guau. Que gui, gui, gui. Que no sé qué. Ay, no se quiere abrir este. Dice, no me estoy riendo. Dice, sí, yo sé. Mi marido no te entendió. Ok. Este es el café, mira. Bueno, que conste que lo hice grueso para que. Para que lo alcancen a apreciar muy bien, ok. Este es el azul. Azul rey, azul cielo. No, no, azul cielo, no. Azul marino. No sé cómo lo conozcas. Dice, se está cortando. Ay, amigos. Es que ya es señal que ya tengo que hacer la mimis. La computadora ya se cansó. También ya quiere dormir. Ok. Ya, dice. Dice, corazón valiente. Carmen, Lula, os dejo un regalo con mucho aprecio. Mande, mi amor. Dile a papi que te lo abra. Mañana, papi. Mañana que salgamos se lo ponga. Miren, esos son los tres colores. El negro, el azul y el café. Y ahora sí me despido de ustedes, chicos. Ya saben que los quiero de a gratis y que nos miramos para la próxima. Bye, bye.